El día que me marché a la frontera de autobús y kilómetros de fe, dejen las calles que vieron deprisa de las muras escondidas, mis padres, mi niñez, mi inocencia, todo quedó allí. Ellos eran felices, pero no lo sabían. En el año de 1999, el comandante Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela, con la esperanza de construir un país lleno de oportunidades y cerrar la brecha social. Aunque este modelo parecía ser el sueño de todo ciudadano, cada vez era imposible de mantener, concentrando toda su economía en el petróleo. En el 2013 llega a la presidencia Nicolás Maduro. De presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para construir una patria de felicidad independiente y socialista. Desde ese momento, el pueblo tuvo una transformación total. Tú ves a la gente hurgando en la basura para comer, para vivir. El detonante de toda esta crisis fue en noviembre del 2016, cuando la inflación llegó a ser del 750%. El papel moneda lo compramos en Rusia y se imprime, creo, si no estoy mal informado, se imprime de igual manera ahí en Rusia. Entonces es una deuda muy, pero muy grande que le llega al país. Entonces, en lo personal, y he compartido esto con muchos compañeros venezolanos, no comprendemos el porqué, con tanta devaluación y tanta escasez de alimentos que hay en el país, cómo el gobierno invierte la entrada de divisas que le generó el petro en la creación de un nuevo cono monetario. A partir de eso, inicia el exo de todos los ciudadanos que deciden salir de su tierra a probar suerte en un país como Colombia. Son venezolanos que han tenido que dejar nuestra nación, sus familias, sus casas, sus empleos, sus zonas de confort. ¿Quiénes son esos venezolanos? ¿Quiénes son esas personas? Pero lo que nos interesa a nosotros son las opiniones y las conversaciones que generan esos medios de comunicación. Entonces empiezan a generar ese tipo de diálogos. Hagamos una limpieza social. Trabajen y dejen de mendigar. No compro si el que atiende es venezolano. Esos manifestaciones son de xenofobia, pero la gente no las entiende como una manifestación de rechazo, ni de odio, ni de nada, sino es su derecho poder decir esas cosas. Mi país, más que mi patria. Mi país, más que mi suelo. Me enseñó a crear lo que soy. Buenas, mi nombre es Giancarlo Martínez. Bueno, me llamo María Ángel. Mi nombre es Gustavo Valenzuela. Bueno, mi nombre es Héctor Escalona. Yo soy músico, músico percusionista. Soy graduado en TSE1, Telería y Turismo. Acá en Colombia, por ejemplo. Soy licenciado en música. Mi mamá no quiere que llore a la mesa. Venga la alegría, fuera la tristeza. Venga la alegría. Soy maestra, soy licenciado en educación integral. Yo me desempeñaba como funcionario de la Policía Nacional en el espacio del área de deporte. Acá en Colombia me encuentro trabajando de mesero en un restaurante. De salir a vender tinto. Eso, la venta de tinto o café, como le decimos nosotros, no denigra a nadie. Aquí me ha tocado ser rematadora en una empresa donde fabricaban jeans, pantalones de jeans. Algo donde nunca y jamás pensé yo hacer. Me he cortado los dedos con las tijeras de tanto rematar. Cuando tú evitas la generalización, cambia la percepción. Porque obviamente la generalización funciona y el ser humano necesita generalizar. Pero cuando lo hace de manera negativa, pues es como cuando dicen todos los policías son corruptos, todos los políticos son ladrones. Esa generalización es irreal, pero te permite entender el mundo. Uno viene aquí es a trabajar, a echarle piernas. Uno no viene aquí a robarle el trabajo a nadie. Porque es lo que dice, pues no, que viene el venezolano a robarle el trabajo al colombiano. No es así, pues. Uno viene aquí a trabajar de lo que salga. Muchos colombianos piensan que nada, ella está facilita, tiene tres meses que no está con nadie y va a caer facilita. Entonces los hombres creen que uno vino a buscar pareja o a tener algo con alguien. Y pues no, nos ha tocado muchas veces decir, hey, tengo a mi esposo ahí en la esquina, me están esperando mi novia allá, para que ellos empiecen a alejarse y a respetarnos. Entonces mi llamado a la comunidad de Bogotá es que entiendan que nosotros no estamos acá robándole un espacio a ellos y que nosotros no estamos acá porque queremos. Nosotros estamos acá por una necesidad y que no todos venimos para acá a quitarle un espacio, sino a buscar una estabilidad, ya sea económicamente o por la parte de alimentos, que es la parte que más carecemos allá en nuestro país. Esa es la vida del migrante, el migrante tiene que soltarlo todo. El reconocer que detrás de cada uno de estos rostros hay una gran historia que pide a gritos ser escuchadas. Los venezolanos de Bogotá tienen algo que decir. ¡Coneconomista, venimos! ¡Señor Detail! ¡Señor del mierda! ¡Señor del gens! ¡Señor del hermano! ¡Señor del compañero de Bogotá! Un segundo Jesucristo, desde Bolívar nació, Venezuela se inició, diciéndose a los pasivos, un segundo Jesucristo. ¡Viva Venezuela, mi patria, mi la! 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 ¡Viva Venezuela, mi patria! ¡Viva Venezuela, mi patria, 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 mi pat